Bien, nos acompaña Gerson Meléndez, presidente de ADESO de la Asociación de Carniceros de Lonchitos. Gerson, ¿cómo están los precios para este fin de semana que sin duda alguna la población siempre aprovecha para venir a comprar y hacer diferentes comidas en sus viviendas? Bueno, en efecto los precios en el mercado se mantienen. Lo que es la carne de res, más que todo el tajo normal, ¿verdad? 60, siempre diciéndole a la población que hay mejores precios porque hay 22 negocios en el mercado y el cliente que viene a buscar un buen precio lo consigue. Cuando hablamos, Gerson, que hay diferentes precios, no hablamos de precios altos, sino precios que se mantienen en el mercado. Son precios estables ahorita en el mercado, o sea, ahorita puede llevar una libra de tajo hasta 50 lempiras la libra, o sea, hay bastante accesibilidad para el cliente ya que las ventas no están buenas y pues nosotros queremos salir con el producto del día que mantenemos en nuestros negocios. Entonces, por lo tanto, siempre el cliente que viene a pedir precios siempre se le da. ¿Y la carne de cerdo, Gerson, se ha escaseado o hay productividad? No, ya en este momento el cerdo lo tenemos equilibrado, ya el precio del cerdo se ha normalizado. Sentimos que sí, ya el cliente se va satisfecho con los precios que se encuentra en este momento en el mercado, ya que lo encontraba a 45 lempiras la libra, 46, 48 y sin lonjas a 50 lempiras la libra. En su momento había preocupación, Gerson, porque se estaba escaseando este producto. Sí, cuando se escasea el producto tiende a subir y pues cuesta que la población lleve una libra de carne a sus casas, pero ya en este momento sentimos que sí, hay bastante producción y pues por ende tenemos bastante carne de cerdo en nuestro negocio. Como presidente de esta asociación de carniceros, Gerson, ¿están velando ustedes por el bienestar de cada uno de los locatarios porque se dedican a la venta de carne? Claro, nosotros siempre tenemos reuniones constantes con los compañeros para equilibrar los precios de las carnes, en el que hemos tenido bastantes problemas en la carne de cerdo, pero ya en este momento sentimos que todos estamos concientizados en dar un mejor precio a la población y también darle una mejor calidad, ya que pues de eso se trata, en que cada uno de nosotros los comerciantes de carne tengamos nuestros clientes contentos. En cuanto a la higiene, ¿están haciendo actos de presencia las autoridades de salud para garantizar la venta del producto? Pues lo más importante en este momento es que nosotros contamos con un doctor veterinario en el rastro municipal y eso es importante, el veterinario siempre se aboca al rastro por las tardes y por las madrugadas, revisando el producto, antes vivo el animal y a una vez ya destasado. Nosotros acá en nuestro negocio, cuando nos encargamos de lo que es el descuartizar la carne, pues nosotros también hacemos otra inspección y por lo tanto siempre por eso decimos que el mejor lugar para hacer sus compras es el mercado, ya que nosotros conocemos bastante del producto y pues por lo tanto tenemos que garantizarle a la población una calidad del producto que consume. Gracias, Gerson Wilende, presidente de ADESO de la Asociación de Carniceros de Blanchito. Pues se mantienen los precios de la carne para este fin de semana que en el mercado municipal, a usted pues que de repente le gusta venir al mercado a hacer sus compras de carne para hacer sus diferentes comidas en sus viviendas, pues puede venir confiadamente ya que los precios se mantienen. Para TVA One, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.